Buenas y bienvenidos a vuestro canal de manga de confianza y ha llegado a la hora del tercer recomanga del canal. ¿Recordáis el vídeo de mi top 10 de manga favorito? ¿No? ¿Y entonces qué haces aquí? Ponte a verlo. Al final de ese vídeo puse una imagen con una frase. La esencia de Gantz no se ha perdido. Y la verdad que no me estoy refiriendo a la basura de Gantz-G, donde intentaron estirar el chicle para ganar dinero. ¡Fuck you! Se nota que la gente que lee este tipo de mangas no se conforma con cualquier mierda o relleno. ¿Tenéis algo que decir, Boruto y Dragon Ball Super? Dislike. Así que hoy me toca hablaros del manga Jagan. Sin ninguna duda, el mejor manga que estoy leyendo últimamente. Es un seinendación, gore, horror y misterio. Al puro estilo de Gantz, Parasite o Ayan Ahiro. Es más, diría que es una mezcla entre Parasite con el dibujo de Ayan Ahiro. Antes de nada quiero advertir a esas personas de corazón puro y débil que se vayan retirando del vídeo. Lo siento, no es para ustedes. Y a los putos enfermos que les gusta el gore y el netorare, por favor, sentaros junto a mí. Y personas que no os gusten tanto este género, decírmelo en los comentarios. Porque a mí también me gustan muchos otros géneros. Es verdad que estoy un poquito enfermito y estos son los que más me impactan. Pero también me gustan muchos otros géneros. Decírmelo en los comentarios si no os van a este tipo de manga. Y comenzamos. Yagán es un manga creado por Kaneshiro Muneyuki como guionista. Guionista de otras obras como Million Dog, que está entretenida pero no es nada del otro mundo. Dragon Collection Ryunuo Suberomono, no tengo ni idea. Y Grass Ross. La verdad que Grass Ross me ha leído los primeros capítulos y es original, interesante y tiene un dibujo exquisito. Y el dibujante de esta obra es Nichita Kensuke, conocido por Yagán y solo por Yagán. Pues sí, la biografía es lo que pone, no tiene ninguna otra obra. Y para no tener ninguna otra obra, la verdad que su dibujo es muy pero que muy bueno. En esta obra vamos a seguir a Yamasaki Chintaro, un policía que está puto loco y que quiere disparar a toda la gente. Pero claramente no hace eso. Pero sí lo piensa. Y como poli japonés que es, tiene que hacer las cosas por las buenas. Y todo con una sonrisa. Yo creo que este policía no ha aprendido nada de Ryotsu. Él lleva una vida normal, bastante estándar junto a su novia, la cual está bastante buena. Y él cree que lleva una vida feliz. Pero no puede aguantar la monotonía. Él ya está cansado de esa vida y puede predecir cómo será toda su vida hasta su muerte. Y la verdad que no le motiva mucho esa idea. Como podemos ver en este fantástico dibujo, un buen día cae sobre la tierra una plaga de ranas frenéticas. Que son unos parásitos alienígenas que dan al cuerpo humano una retorcida imagen de sus deseos o pensamientos reprimidos. Y se convertirán en monstruos, que es lo importante. Y da la casualidad de que este bocazas del metro ha sido infectado y empieza a matar a la gente. Ya veis que nuestro protagonista está allí, va a intentar disparar y hacer su deseo realidad. ¿O no? Aquí tiene sus pensamientos antes de morir y ¡BOOM! Parece ser que nuestro protagonista también está infectado. Y como podéis ver aquí, este precioso búho es Dogu-chan, que devora a la rana. Y a continuación le explica que las ranas son las causantes de la mutación de esa persona. Y que tendrá que ayudarlo a asesinar a los humanos infectados por los parásitos. Para así poder ralentizar su conversión en uno. ¿Entendiste? ¡BOOM! Y bueno, parece que este no es el único humano infectado que se encontrará en nuestro protagonista. Esto básicamente es el capítulo 1. O sea, te he mostrado nada de la manga. Y al igual que Gantz, es un manga con mucho core y sexo. Acompañado por buenos personajes y un dibujo espectacular. Ahora solo nos queda ver la evolución de la trama. Mucho lo estoy comparando con Gantz. Pero Gantz es una obra maestra porque Hiroya Oku supo dar motivos a muchos de los misterios e incógnitas mostradas en Gantz. Bueno, y aquí vamos a terminar y recordaros de que tengo Twitter. Me llamo Ichi de Fanatic y si queréis podéis seguirme. Allí podéis recomendarme manga o ver qué mangas estoy leyendo últimamente. Normalmente solo hablo de manga y anime. Más de manga que de anime, la verdad. Así que si te ha gustado el vídeo dale like y nos vemos en otros vídeos. ¡Gantz! 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 ¡Gantz!